...una idea de juego. Sí, demostrar algo de todo lo que han ensayado durante estos días. Esperemos, esperemos ver un buen espectáculo. Se ha puesto el balón en movimiento. México arranca el primer tiempo. ¡Atento México! Esta es la selección que hoy los pone a liberar a todos. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3. Dos jugadores pegados a la banda. Y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido. Es una gran ocasión para disfrutar de estos dos jugadores. Mario, su peso en la cancha es indiscutible. Estos en cualquier momento te pueden cambiar el rumbo del partido. Son puro talento y creatividad. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Sigue marcando la pelota pegadita al pie. Ahí está para cruzarla. Aleja momentáneamente el peligro con la entrada, pero... Se viene el córnero, ojo. Tsunami de oportunidades en el área. ¿Será que se viene el gol ahora? Miráez. Atento que puede ser, esto va el gol. Gol. Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo. Trabajó de la mejor manera, limpia la pelotita que tenía que entrar, ¿eh? Porque si no, con los cerquitas que estaba el arco, era muy difícil la rama. Se empieza a escuchar un cialito lindo con ese gol de México que se pone arriba. Se asoman y la ve clara. El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante. A jugar al fútbol con las manos la selección mexicana. Rodríguez. Hay varias opciones, se levanta el centro. Llega este balón despejado por el rival. Rodolfo Pizarro. Luis Alfonso Rodríguez. Ojo con este pase y ahora... Cuidado con este que puede ser. Parece este el arquero, ¿no? Parece esta. Se viene el tiro de esquina al área. Esos pelotes para el arquero. Qué fácil que le llegó. Altidorm. El árbitro que decide marcar penal, no hay dudas. Esto no cabe duda que es penal. ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno, a veces hay que perdonarlo de vez en cuando. ¡Gol! ¡Penal, gol, gole! Ha cumplido con la tarea encomendada, marcando el penal. Tomó la pelota y con ganas quería convertirlo. Acá está el resultado. Y la pizarra por ahora 1-1. La verdad, son un desastre. Fallan otras veces en el marcaje. No hay quien lo arregla. Rodríguez. Este es Fútbol Asociación. Mucho pase buscando llegar al área puro tiquitaca. Michael Bradley. Christian Pulisi. Altidorm. Anda y ve, la pelota te está esperando. Anda y ve. Apenas, apenas, fuera. César Montes. Esa pelota que va por la banda. Rodolfo Pizarro. Jiménez. Sigue adelante, buena conducción. Esa pelota es buena, cuidado. Se viene bien pegadito en la raya. Y consigue dejar la marca atrás. Nada de complicación. La bocha al corner. Echemos una nueva mirada al gol que empanta el partido. Cuidado, Fernando, que este le pega con todo. La bocha al primer poste. Pelota que se va desviada. Vaya, si estemos cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. No pasa nada, sacan desde el fondo. Rodríguez. Rodolfo Pizarro. México que adelanta líneas. Y la pelota, ¿a quién le queda? Posibilidad de la contra, ojo. Esta contra que no pudo ser, han recuperado el balón. Tres minutos le está dando el árbitro al partido. Álvarez. Raúl Jiménez. Otra pérdida de balón. Jesús Gallardo. Bueno, Marito, llegamos al entretiempo de este partido internacional atractivo ahora para el análisis profundo. Ya está todo listo, señoras y señores. Nos vamos al complemento de este partidazo. Cristian Pulisic. Ahí se le fue la boncha. Ahí va avanzando con la pelota. Acá puede ser Gutiérrez. ¡Gol de México! Y otra vez nos vuelve a sorprender este jugador marcando muy cerquita el arco. Pero el trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular. Se empieza a escuchar el cielito lindo con ese gol de México que se pone arriba. ¡Gol de México! Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Buscando el costado. Gutiérrez. Raúl Jiménez. Ahí van los pelotas en el área. Clarito para que le vente el servicio. ¡Altido! Pelota al palo. Se quedó con la pelota y con toda la fortuna que había en el estadio, parece. El arquero ya prácticamente estaba regalado. Y esa pelota la salvó el poste. ¡Altido! Esto puede terminar en gol. Pase bastante peligroso. ¡Altido! ¡Altido armadón del arquero! Ha recuperado ya la pelota para su equipo. ¡Cuidado con esto! ¡Puede ser! ¡Ojo con este pase! Y ahora... Pero bueno, Fernando, hay que decirlo, pegó muy mal. Después nos fijamos en el pasaporte de este técnico, ¿no? Yo no creo que venga de donde dicen que defender es un arte. Sí, a mí me parece una decisión también bastante correcta porque es dado la ventaja que tiene el equipo. Se ve en el tiro de esquina al área. Y este cabezazo se va desviado. Necesita... ¡Antiojo! ¡Córner es corto! ¡Atinto con el pase! ¡Bueno! ¡Key le queda la pelota y sigue el peligro! ¡Era para hacerlo, Mario se le escapa! ¡Qué pena! Y podía haber acortado la diferencia. Buscan recuperarla, levantan la presión. Recepción y pase. Buenos fundamentos. Si fuera repartidor de pizza, la llevaría a todas antes de los 15 minutos. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Altidor. Le quedan 20 minutos al partido. Otra vez la bocha, cambia de dueño. El peligro en el pase, ojo. Intentó lo que parecía imposible, Mario. Y cuando a uno se le acaban las ideas, la jugada la tiene que terminar de alguna manera. Michael Bradley. Interceptando el pase. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Y está todo preparado para que se realice el cambio. Quedan 15 minutos en este partido. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Buena intercepción. Que sigue el juego, dice el árbitro. Avanza el tri. Jiménez. Cuidado, que puede terminar en gol. Piñera. Piñera. Gol de México. ¡Gol! Qué demostración de fuerza y velocidad, Fernando. Los ha dejado todos atrás. La defensa alucina de la ventaja que le están llevando. Encima termina igual. Hemos visto ya cuatro goles. Ahí la pizarra 3 a 1. A ver si se ponen de acuerdo. Y le dice Jiménez, son sus compañeros, por favor. Mantiene la pelota y se acerca. ¡Ojo con este viene! Están siendo muy superiores por mucho que esta no haya querido entrar. ¡Ojo con este viene! ¡Ojo con este viene! ¡Orbelín Pineda! Raúl Jiménez. ¡Regalado el balón! El árbitro les está dejando tres minutos más por jugar. Irving Lozano. ¡Pase bastante peligroso. ¡Pase bastante peligroso! ¡Esto puede terminar en gol! Veámosla de nuevo. A mí no me parecía que fuera tan clara la jugada, pero en la repetición la verdad que el trabajo arbitral es maravilloso. Han regalado la posesión. Han regalado la posesión. Decide reventar la pelota. ¡Final! ¡Final del partido! ¡Final del partido! ¡Gran partido, Marito! Momento de disfrutar, porque después tendrán que volver a ponerse las pilas para el siguiente compromiso. No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy, pero su nivel ha sido muy correcto. Y ha estado, digamos, discreto. Ha hecho un gol y eso le ha dado la victoria al equipo. No vamos a poner arriba una contra 찾as pero muy fácilmente no podremos. La favorita para срав Vatican